En Nicolás del Caño, ¿cómo están viendo ustedes la actual situación económica y hacia dónde se puede ir? Bueno, en realidad el gobierno creo que está muy claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Solamente teniendo en cuenta que este bono a 100 años significa... Ese bono que vamos a pagar durante 100 años significa un mes de fuga de capitales. Se fugan 2.000 millones de dólares por mes de la Argentina. Es decir, que la riqueza que generan los trabajadores se la fugan y bueno, la ponen en los paraísos fiscales y después le cierran las causas, ¿no? Sí, como hoy, que increíble como la justicia paró la causa para MacArthur, ¿no? Yo creo que, es decir, el gobierno hacia dónde va está claro. Ya lo dijo Macri, si bien en su campaña en los espacios publicitarios ustedes van a ver simplemente eslogan vacíos. Eso que vos mostrabas antes, la felicidad, la esperanza, etc. Lo que siente y lo que vive la mayoría del pueblo trabajador, los jubilados, lo que viven los pequeños comerciantes, realmente es una situación donde cada vez el ajuste está empeorando su situación. Entonces, ¿hacia dónde va el gobierno? Ya Macri lo dijo. Van a ir hacia una flexibilización laboral, van a ir hacia una nueva reforma previsional aumentando la edad jubilatoria y también más beneficios a los empresarios con quita de impuestos. Yo creo que, Gato, hay una cosa muy importante que, digo, el endeudamiento que se está dando obliga a generar más recursos. Cuando aumenta el dólar, eso significa mayores ajustes, digo, ¿no? Entonces, generar más recursos que no van a ir a la educación, a la salud pública. Y este ciclo de endeudamiento se inició con el pago a los buitres. Y en eso, cuando escuchaba recién Schiaretti, que es uno de los principales amigos de Mauricio Macri, no solo lleva adelante el ajuste en su provincia, sino que en el Congreso, como muchos otros que se dicen opositores, Frente Renovador, Frente para la Victoria en el Senado, le votaron la ley de pago a los fondos buitres, que inició este nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces, digo, me parece que ahí también hay que ver que Mauricio Macri quiere ir a un ajuste aún mayor. Bueno, justamente ha tenido aliados y a esos aliados hay que darles. Te doy otro dato que, o sea, los bancos el año pasado tuvieron una ganancia del 65%. Los trabajadores, qué paritaria logró un aumento que llegaron a parar la inflación. Pero dijo, perdón, Dujovne dijo que le ganan por goleado los salarios a la inflación. Viven en su propio mundo, digo, Juanquil. Yo creo que lo de PepsiCo, lo que mostró justamente, y hay una encuesta también que lo confirma, que hay un sector de trabajadores que se planta para defender su fuente de trabajo, a pesar de la traición de los sindicatos, de que el gobierno juega para la empresa, por supuesto. Una encuesta indica que casi el 60% de la población está de acuerdo con el reclamo de los trabajadores. Y es emblemático porque justamente uno cuando recorre el conurbano, habla con los sectores populares, lo que te dicen es, ¿cómo vamos a frenar a Macri? Muy bien, por estar con los trabajadores, tenemos que frenar a Macri. Yo creo que las perspectivas que vos preguntabas, Gato, recién, es ellos o nosotros. O ellos avanzan y lo que quieren es que vaya hacia la barbarie la gran mayoría del pueblo trabajador. Y la gente la está pasando mal, la clase trabajadora, el pueblo. Entonces, o nosotros imponemos una salida donde planteemos la prohibición de los despidos, aumentar los salarios como mínimo al costo de la canasta familiar. Planteamos que los jubilados, aumentar la mínima, por lo menos a lo que es la canasta básica de jubilados, 16 mil pesos, sacando el dinero de dónde, porque ellos dicen no hay plata. Y ahora escuchaba hoy una declaración de un directivo de Mercedes Benz que dice que hay que eliminar eso de la antigüedad de los trabajadores, porque por estar sentado en una silla no puede ser que cobren dinero y que tienen que pagarse por productividad. Esa es la flexibilización laboral que quieren aplicar.